Y no me andes tocando entonces ya wey, si por favor Hazlo bien los y te perdono pues wey Nos agarramos Se trata de ayudar y se quita el hambre Se ven bien chidas El chile del Enrique wey si me picó ¿Qué me picó el chile del Enrique? Yo les voy a decir al principio de este video que nos den sugerencias de donde quieren que vayamos a grabar La neta, nada más dentro de Morelia ¿Por qué no nos dejan? No nos dejan Oiga señora Adriana que no deja salir al Paquito Quince kilómetros a la redonda aquí de Morelia No pues la gente agradecer a todos los que nos siguen la verdad pues que bueno Que chido de cinta acá que te saludan y todo y todos dicen ya compartimos ya le dimos like Que bueno eso la neta de cinta de chingón para seguir echándole ganas wey Y también quiero aprovechar wey para lo de la jotería con Enrique de mi parte pues es broma porque ya se sintió Dice que eso no le gusta pero no dice que no ni dice que sí pero dice que ya no le gusta Hasta aquí dejamos la jotería Enrique Ya está O seguimos joteando No pues hasta aquí por un tiempo Se van a dar un tiempo Se van a dar un tiempo Nos vamos a dar un tiempo en la jotería y acompáñennos a ver este video Hoy estamos acá nuevamente en la oficina del Germany con el pinche pelón del Paco ¿Qué vamos a hacer hoy wey? Vamos a comernos Vamos a comernos Pero ya invitaste a Enrique wey Quedó de llegar 3.20 wey 3.20 7 Obviamente como es costumbre el Enrique No sabe wey que vamos a ir a comer wey No sabe porque ya saben que este wey va a ir Se cambia, se baña y tarda un chingo Entonces que le dijiste a mi Paquito Piña Que me tenía que cambiar de lugar de una bodega Y que teníamos que entregar Pero ya viene con el afán de ayudarnos a cagar y Enrique no sabe No sabe Enrique Vamos a ir a echar una hamburguesita A lo mejor una chelita A lo mejor una costillita Ya está Se me hizo agua la boca No sabe Según ese wey vamos a ir a sacar fierros viejos de una bodega Si wey Ok aquí en el crucero wey Ah entonces aquí ya vienes para acá Simón Órale aquí te veo Órale Paquito ahí voy Oye si te trajiste ropa pues así de chamba Este no wey pero no hay pedo Paquito Normal Si pues o sea no te digo que traiga la rota wey verdad Pero o sea nomás pues porque vamos a cargar wey o algo Eh no que pasó Paquito pues con gusto vamos wey Ya está mi chico y acá te veo Órale wey Paquito Sale wey bye Ya se la tragó de nuevo Ya saben hay que meterle ahí a tirarle carro al Quique Pero vamos a ir a comer en realidad a las gordas unas hamburguesas Que la neta a mi punto de vista son las más chidas de Morelia Que por ahí los stalkeé en Facebook Que la neta se me antojó Unas costillitas barbecue que vi Entonces vamos a ir a comer a las gordas La neta hoy no iba a grabar video wey Pues o sea que si me voy a ensuciar wey Ahorita vamos a recoger las llaves wey de la bodega Ahora si ya platícanos la operación que vamos a hacer wey Vamos a sacar cosas de una bodega Por eso les pedí el apoyo wey Es mucho desmadre Pues son los vidrios Ahora si no te vas a ensuciar wey Que tiene una paquita de eso vamos wey Vamos a echarle la mano a Paquito a hacer todo ese movimiento ya Paquito Dale pues vamos pa allá Ando viendo si te perdono pues wey Ando viendo si te perdono Ok wey que vamos a ir por las llaves de la bodega Oye Enrique ven préstame la mano wey No Préstame la mano wey La neta wey la gente me pregunta que qué pedo wey Que si andamos que si no andamos Qué pedo Tú diles que sí wey ¿Eh? Tú diles que sí ¿Por qué te escondes pues wey? ¿Eh? Ógralo Diablo Ya mágalo Paquito Por eso no hay que darle ¿Por qué me está intimido? Es encargado wey Ah soy cargado wey Si no me andes tocando entonces ya wey Ok por favor Nadie va a arreglar el pedo wey O nos agarramos ¿Eh? Te hablo Ey Te hablo Enrique ¿Ya comieron wey? Osta que pasa Con la cajita feliz Pues wey del McDonald's Vamos a los paquillos Entonces hay que ver qué vamos a tragar wey Porque me hace hambre wey Vamos a pasar por la cajita feliz A esta yo no desayuné wey Se trata de ayudar y se te quita el hambre No te quieras bajar wey Subirte a los juegos wey Del mercado no mames Enrique Yo creo que me dijeron que íbamos a la cajita ¿Vamos a poner rápido un perro o no? No sé wey yo no tengo prisa wey No sé Enrique wey ¿Qué ibas a hacer? Yo tenía una familiar de mi mamá wey Que estaba maldita Pero que la iba a ir a ver hoy Pero pues estaba muy horta Me iba a la carrera Gracias viejo ¿Estos cuá están carnalo? No esta es la botanita Ah siguen siendo gratis Vi que tenían unas acá bien nuevas Las slider Ah es esta que está aquí wey Esa la carne es diferente La con ribeye Con ribeye Ajá Y la crunch habanero Crunch habanero La neta wey Están tardados wey Si tardan mucho pues yo con los cacahuates tengo wey ¿Eh? Ya le dijiste la verdad ¿No? ¿Cuál verdad wey? No que vamos a ir a la bodega de poquita No la neta Enrique Ya sabes que siempre te traigo con mentiras mi amor Venimos aquí wey a las gordas wey Aquí wey Ah Pero ya las habías probado wey No wey pero se ven muy chidas wey No vamos a ir a mancharnos wey No vamos a ir a ensuciarnos wey Venimos nada más a comer wey ¿O no ves palquito el pain? Si La neta yo ya vine una vez wey Esta era la que les comentaba Costillitas BBQ wey Vamos a pedir unas al centro Y esta hamburguesa también Se ve bien mamastrosa wey La neta yo me voy por la gorda slider wey Crunch habanero Toma Enrique Bueno En lo que Enrique decide wey Vamos a hablarle al mesero Al centro wey Tráeme unas costillitas BBQ Y yo te voy a encargar la gorda slider wey Tu Enrique Gorda BBQ Crunch habanero Después de todos los pinches corajas que me hace pasar el Enrique wey Yo se me va a pedir una michelada wey Concillas o en combo El combo incluye una porción de papas y una bebida Si yo creo que en combo con papi ¿Cuánto sube carnal del precio que hiciste? 25 pesos Nada más ¿La bebida que puede ser? Poins o chaparritas Coca Chaparritas en refresco que antes vendían wey Si Ah que te voy a encargar uno De queso horno De piña y de uva Vamos por una chaparrita también De naranja Y lo más chido Que mientras te hacen tu hamburguesa wey Mientras te están preparando wey Es sin cáscara eh No como el papá elefantito Aquí te bajas tus cacahuatitos Y estos son totalmente Y absolutamente Gratis la cacahuatera wey Eso está chido Es el plus del negocio wey Y acá atrás es donde hacen las hamburguesas wey En el Ford Truck Y vamos a ver como nos preparan las hamburguesitas A ver que nos encontramos ¡Gracias! 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 Pelagratas ¡B11! ¡Ay papau! Esta es la Crunch habanero Crunch habanero ¿Le puede poner un chilito? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, que se ve bien chida la de Paquito, que no abre un chilito con un cuchillo aquí. Mira nada más, la neta se ve bien perra, güey. Mira. Otro pedo, güey. Mírame ya. Ay, papá. Ahí tiene la... Ahí está la mecha, güey. Súbate que tiene años, güey. La neta, tiene años que no probaba yo una chaparrita, mi Enrique. No, yo también, miren. Pero, pues, vamos a darle, papá. Chiquete nada más. Las salsas, miren. Esta es la de chile perón, chile serrano, chipotle. Jamás que cosa de las tres, ¿cuál es? Esta. ¿La que más pica es esta? A ver. ¿Qué te parece, miren? A ver, tú échale. Pica, a ver, échale ahí, güey. Pero sí, como que chile. Una pica, güey. Pues, vamos a darle, vamos a... Yo le eché una mordida, güey, porque ya tenía un chingo de hambre, güey. Salsita chipotluki. Vamos a echarle. Chimichurri. ¿Qué pasó, Enrique? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, mira, está muy bien ese. Ajá, espérate, espérate, espérate. ¿Qué? Sí. Sí. Es picoso. De lo que la pedí yo, la verdad, eso me gustó mucho, eh. No sé a qué tomarle primero, güey. Sea a la micheladita o a la chaparrita. Esta tiene años que no la pruebo. Miren, de las que anunciaba Chabelo, ¿no, Enrique? De las catapichas o algo así, ¿no? ¿Qué tal está ahí? Otro pedo, la chaparrita. ¿Me das tu chile, Enrique? Ahí está. Ay, 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 ay. Por aquí es, aquí va bien. Costillita a la barbecue, güey, nada más. La neta, yo vine por esta hamburguesa que pedí y por la costillita a la barbecue. La hamburguesa hasta ahorita vamos 10 de 10, no sé ustedes, güey, con toda sinceridad, güey. La neta, sí, está bien rifado, güey. Vamos a probar la micheladita. Estos chiles están bien pasados de lanza. Está bien. Pero dale al listo, bueno, papá. Enrique no está, güey. Está peleando, está peleando, Enrique con la costilla, güey. No pude. No pude con ella. Pura carta. El chile, el chile del Enrique, güey, sí me picó, eh. Sí me picó el chile del Enrique. Dicen que no. Vamos a probar costillita barbecue. Chequen, todavía le sale un mito a la costillita, vean. Un mito. Está bien rifado, güey. Está bueno, güey. Yo cuando, cuando vi llegar la hamburguesa dije sinceramente, güey. Ay, güey, está en pinche hamburguesa, como que no me va a llenar. Pero, está bien llenadora, güey. No, güey, la neta, ya. Sí me llenó mucho ahora sí, la verdad. Miren, la neta, ya no puedo con las papitas, güey. Pero, pues la neta, sí fue buena elección venir. Íbamos a McDonald's por una cajita feliz, güey. Terminamos aquí en Las Gordas. La neta, el lugar está medio mamonzón. Porque esto era lo que les decía, tienen un food truck. Y ahí es donde hacen toda la elaboración de las hamburguesas, eh. El lugar está así como rusticón, digamos. Como si el camión caminara y bajaran sus mesitas. Está copiando. Ahí hay área para niños, fíjense. Bueno, vamos a terminar de comernos estas. Y ahorita les vamos a dar la ubicación. Tienen dos ubicaciones en Morelia. Porque no nos podemos ni parar, la neta. Mételo al taller, güey, porfa. La pura chamba que trae el Paquito. Para que vea, pues, ahí la señora Doña Adriana. Que el Paquito sí trabaja. Ya acabaste, güey. Ya, güey. Ya, bueno, mamá. ¿Qué tal estuvo? La neta, güey. La neta está bien rifada, güey. Te llenas con una. Están muy buenas, güey. Y aparte las costillitas. Su tradicional chaparrita. Hasta aquí vamos a dejar este video. Las Gordas. Están aquí contra esquina del Freeway del Libramiento. Vean, acá está el Libramiento. Aquí está Freeway. Y aquí están las gordas. ¿Dónde está la otra sucursal, Enrique? La otra sucursal, miren, está allá en Santa María. Para que las visiten, eh. Que ya es tarde y Enrique tiene que ir no sé a dónde chingados. Ay, güey. Si les gustó este video, la neta, güey, échenos el para compartirlo. Y que compartan, güey, cada vez más.